Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Si algo me llena total, es la música y amor carnal Y lo que con ello viene, checa como esto a mí me lleva y me mueve Y mira como voy, gozando lo que doy, mejorando quien soy Gracias a esto estoy donde estoy Y sigo el movimiento, viajando como el viento Pues no hay lugar que no pueda tocar Y se lo debo al rap, no me pueden parar Con cada melodía, es un viaje por día Con lo que hago, transfiero energía Y la pasión, lo que a mí me guía Para seguir activo, palante y positivo Escucha lo que digo, no puede con lo mío Amor real, entre yo y el ruido Ya no es un hobby, es por lo que vivo Es por lo cual, es un explosivo Cada corte en el estudio, hoy tirando en vivo Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Yo siento amor, aquí no soy nada Tú eres el brillo de mi mirada La inspiración de cada rola grabada La fuente de energía que observo cada día Para seguir en la vida, triunfando como voy Por ti todo lo doy, gracias a ti Yo soy lo que soy, agradecido estoy De que sigas a mi lado hasta el día de hoy Bajas y altas y aquí seguimos Teniendo en claro a lo que venimos Caminos elegimos y nunca nos perdimos Racasos y victorias ya las conocimos Aquí de todo vimos No todo es justo en la vida, juntos lo aprendimos Estamos juntos, para eso nacimos Nuestro amor y el rap, dime qué más pedimos Nuestro amor y el rap, dime qué más pedimos Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando te tengo aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti Mira, a veces me pregunto lo que sería de mí Si no estuvieras aquí Y si no fuera por las ganas de sonar duro sobre un beat ¿Cuál sería mi pasión? ¿Y qué sería de mis días sin un micrófono? ¿O qué sería de mis noches aquí sin tu amor? Yo la verdad no sé, y no quiero saber Quiero seguir haciendo esto y que seas mi mujer Porque sin tu amor y el rap yo no sabría qué hacer A ti te amo y amo lo que hago Es con amor y pasión, por eso yo no fallo Cumplo con cualquier requisito Amor y rap es todo lo que necesito Con solo eso me voy hasta el infinito Amor y rap es todo lo que necesito Con solo eso me voy hasta el infinito Amor y rap es todo lo que necesito Es el amor, es la pasión, es lo que siento en el corazón Cuando tú estás aquí, cerquita de mí Es cuando todo marcha bien, gracias a ti P-C-K-O, que estás en love Es el dos AAU!! T-C-K-O MUSIC titular MOM DESIK PROF. not fan